hermanas y hermanos mil gracias a cada uno de ustedes esta noche es bendecir al señor terminamos nuestra primera asamblea de pastoral Dios les bendiga por todo lo que han hecho gracias padre Aníbal gracias a las hermanas a todo el equipo todos los que han estado ahí en soporte los secretarios de veras que Dios les bendiga a nuestro al padre Marcos al padre Ángel al padre Jorge Torres al padre Alfredo que es el rector del seminario y la persona de él a mis hermanos que han estado anteriormente al padre Agustín al padre Federico al padre Felipe al padre Marco Robles al padre Gabriel Santini y al padre Alfredo gracias por presentarnos esta noche nos hemos atrasado un poquito hermanos le he pedido al padre Aníbal que pase estas fotos de las de la remodelación de la capilla es la gratitud de la iglesia diosesana a la virgen santísima se ha un poco remodelado la capilla es agradecer a la virgen que ha caminado que ha intercedido que ha acompañado que ha protegido que ha defendido estos 60 años su seminario mañana si Dios quiere mis hermanos sacerdotes los seminaristas su servidor bendeciremos esta capilla les dejo una inquietud hermanos estamos en crisis lo he repetido ya algunas veces estas últimas semanas miren solamente entraron dos seminaristas esto es muy delicado esto es grave lo que está pasando he tenido que unir seis parroquias darlas a tres sacerdotes dos 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 porque faltan sacerdotes hermanos Jesús necesita sacerdotes es el deseo de Jesús hace unos días voy a decir una frase de don Haskell me dijo mire hace unas semanas mire en unos años el seminario estará lleno y después tendremos que construir otro edificio más hay que llenarlo entre mí dije pobre don Haskell iluso pero después lo recé y dije no puede ser el sueño de Jesús manifestado en un laico Jesús ansía tener vocaciones que necesitamos hermanos aquí hay que entrarle todos primero ahora yo les pido a mis hermanos sacerdotes y si no ustedes laicos levántense en plena misa después de la comunión y empiecen la oración por las vocaciones tenemos un tuti fruti de muchas vocas de muchas modelos de oración le he pedido al padre rector que establezca solamente un modelo yo les invito ya empecemos en ese modelo estamos pidiendo familias santas vida consagrada vocaciones sacerdotes que no se dé misa que no esté la oración por las vocaciones segundo necesitamos no tener miedo laicos hay que hay que entrarle todos juntos hay que decirle a los jóvenes tú no has pensado en ser sacerdote tú no has pensado en ser religiosa tercero papás no sean codos hay que decirle al señor fíjate en mis hijos fíjate en todos como que en todos sí en todos y por último hermanos hay que estar disponibles jóvenes decía el papa benedicto cada joven cada señorita tiene que preguntarse señor no te estarás fijando en mí hermanos si hay vocaciones hemos descubierto vocaciones pero necesitamos orar las vocaciones se compran y se sostienen de rodillas el seminario es lo más que tenemos que cuidar lo que les decía al principio es la primera preocupación y ocupación de una iglesia diosesal muchas gracias a todos a todos los que hicieron posible esta asamblea que dios los bendiga hermanos no tengamos miedo esta noche tenemos que llevarnos una certeza el señor vive y está en medio de nosotros el señor vive y camina con su iglesia en Obregón que dios los bendiga a todos y si nos permiten mis hermanos sacerdotes y su servidor vamos a darles la bendición estos instrumentos débiles y frágiles y pecadores pero el señor los ha elegido por pura misericordia para hacer la mediación los vamos a bendecir juntos vamos a orar vamos a agradecer a la virgen que es un poco retrasado señor esta noche te agradecemos todo lo que nos has dado en esta semana ayúdanos señor a volvernos a encontrar contigo ayúdanos señor nuevamente a ser discípulos abrir el corazón a no tener miedo a responder a tu llamada a ser hombres y mujeres de comunión y a salir al encuentro de los demás a llevarte a los demás señor concédenos los dones que necesitamos para ser testigos en lo pequeño de cada día el señor esté con ustedes bendito sea el nombre del señor nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo hermanos no podemos terminar sin la presencia de la virgen algo que ha aprendido de los seminaristas en la visita pastoral uno de ellos que se va a ordenar si dios quiere el próximo martes me decía en el seminario le decimos te consagro mi vocación es algo muy impresionante lo primero que tenemos que consagrar es nuestra vocación vocación a la vida la vocación bautismal la vocación que se concretiza decir quiere decir algo para la vida le decimos a la virgen o señora mía o madre mía yo me ofrezco enteramente a ti que prueba de vida y a ti que prueba de vida la fe que te consagra en este día y para siempre mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón hermanos buena noche a todos padre Alíbal vas a decir algo buenas noches se les va a enviar a su whatsapp link para la evaluación